Música Ser delegada me ha ofrecido la oportunidad de participar en actividades, de poder ayudar a mis compañeros y lo más importante, de cambiar ciertas cosas. Música Para ser buena delegada me exijo estar al día con todo lo que pasa en la universidad, para poder informar sobre becas, actividades, por ejemplo, además de tener buenas relaciones con el profesorado que nos permitan acuerdos beneficiosos para las dos partes. Música Es otra manera de vivir la vida universitaria. Música